Pedro y el nudo es un cuento musical para niños, que lo escribió Prokofiev, un compositor fantástico, a mi me encanta, me fascina su concierto para bailarín y sus sinfonías. Pedro y el nudo es un chico travieso que se escapa de su jardín, que el abuelo le tenía prohibido salir a la pradera y jugando con los animalitos de la pradera se caen los tanques y se encuentra con el lobo. Y después el desarrollo de la historia quizá mejor malocuente para que los niños puedan estar atentos al desenvase. Lo que sí es que se encuentra con el lobo y hay situaciones de mucha tensión y de peligro y al final no me acuerdo si las cosas salgan bien o mal. Este año vamos a trabajar nuevamente, por suerte con la escuela de ballet y danza del sobro y vamos a tener la escenografía, la coreografía de Mario M. Camón y a Martín un ganga y otra vez que va a ser el narrador de la historia. Y por supuesto la Orquesta Jueven Nacional del Sobro, que son chicos muy comprometidos y con muchas ganas de trabajar y que dejan todo el escenario, ya la gente lo siente. La gente no debería ponerse Pedro y el lobo porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo empecé a hacer música gracias a Pedro y el lobo. En casa de mis abuelos había un disco de lo de Pasta, viejos, creo que todavía era uno de 78 revoluciones, no me acuerdo bien. Yo tenía bastante miedo de los tres cornos tocando al lobo. Me daba bastante terror. Y por otro lado, también tenía eso apasionante que tiene el miedo en algunos momentos. Esa es la sensación, el suspenso, saber que va a pasar algo y estar ahí atento al desenlace y el desarrollo. Y era una historia que, en aquel momento, donde la oferta televisiva era mucho menor que la de hoy, a mí se me daba mucho por sentarme en un sillón grande de mi abuelo y escuchar esa historia en el tocadiscos, por eso que hacían ruiditos de... Y bueno, era una evidencia que a mí me acompañó toda mi vida. Para mí dirigir este concierto es un sueño. Toda mi vida estuve soñando con Pedro y el lobo. Y creo que para los chicos es fundamental porque es una forma de conocer en la práctica todos los instrumentos de la orquesta. Al comienzo de esta obra se presentan cada uno de los instrumentos de la orquesta de una forma muy didáctica y entretenida. A cada uno se le hacemos una melodía y un personaje. Por tanto, creo que al estar tantos sentidos físicos, ahora hablando, involucrados y comprometidos con el espectáculo, es una experiencia que, además de ser didáctica, es memorable. Los niños se acuerdan de esto. Si uno le pregunta dentro de 15, 20 años, ¿se van a acordar de este Pedro y el lobo? ¿Se van a acordar de los instrumentos de la orquesta? Y posiblemente más de uno de ellos se dedique, por lo menos en parte de su tiempo, a estudiar un instrumento, a hacer música, del tipo que sea. Lo importante es que la música en la vida de un ser humano es un elemento transformador en todo sentido. Transformador de sensibilidades, de comportamientos y de personalidades en cuanto también a disciplina y a respeto por otras personas. Los esperamos, entonces, los días 7, 8 y 9, aquí en la Auditoria Nacional, a De La Reta, con muchas ganas. El 7, tenemos dos funciones, 16, 30, 19 horas y el 8 y el 9, también 19 horas. Estamos deseosos de que vengan todos los chicos, padres, abuelos a ver este concierto y seguramente no se van a repetir.